Llegamos hasta el sector Nueva Aguirre de la Alta Cordillera de San Clemente por la Ruta Internacional Pehuenche donde vamos a disfrutar de un día maravilloso, lleno de paisajes hermosos, junto a Turis Moreno quien fue el encargado de trasladarnos a este tremendo paisaje. ¡Suscríbete al canal! Sector de Nueva Aguirre, acá en la Ruta Internacional Pehuenche CH-115 donde la gente entonces aprovecha de este día domingo, de disfrutar, de pasarlo bien, de tirarse los diferentes trineos bueno, lo bueno para la gente, por ejemplo, que viaja en auto y que puede parar en algún sector hay muchas personas que subiendo a la cordillera venden guantes, anteojos, claro, porque el sol boleta bastante con la nieve alimentos, los mismos trineos los pueden comprar ahí abajo o también arrendar acá arriba si quiere arrendar, porque yo siempre recomiendo comprar en caso de que vuelva, no vuelve a gastar. Hay carritos full track también, uno que otro así que para la gente que suba a la montaña durante este invierno 2024 traiga efectivo, porque obviamente aquí no vamos a poder pagar con tarjeta así que maravilloso, una postal tremenda, familias completas, parejas, todos disfrutando de este hermoso día aquí en la montaña de nuestra región del Maholé mira, por acá tenemos una dama, ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? Jacqueline Jiménez ¿de dónde viene? de San Vicente de Tahuatahua mire, ¿qué le parece a nuestra cordillera acá en la región del Maholé? está bonita ¿habías venido hasta hoy acá o no? no, primera vez que vengo primera vez que vengo, ¿conocí a la niña o no? sí, la había conocido ya, pero no sola ¿con quién andamos ahora acá? con mi hija y mis nietos, que andamos por ahí disfrutando y aprovechando que andamos en un vehículo particular o en un turismo no, en un vehículo particular que bueno, aprovechen, disfruten y pásenlo súper bien gracias, usted está bien igualmente, parte de la gente que disfruta hasta ahora de la alta montaña ¿su nombre? Alexis ¿su nombre? Gisela oye, ¿cuéntanos, son trineos propios? no, ha arrendado acá en este lugar ¿cuánto está la riendo? eh, 5 mil hasta las 4 ah, ya, en tiempo definido sí, en tiempo definido hasta las 4 oye, ¿qué andan ustedes chiquillos con turismo, vehículos particulares? eh, turismo turismo, pero venimos de Tocopilla ¿de Tocopilla? la segunda región mire, oye, bienvenido por este lado, ¿no? sí, no, primera vez que venimos ¿primera? ¿ya se tiraron ya los chineos? sí, los tiramos los veo todos mojados y parece que se sacó la mano sí, no, bueno, bueno, inolvidable la experiencia muy buena que lo disfruten y la pasen muy bien sí, bueno, bueno gracias gracias, saludos a Tocopilla, a todos lados, a los maules ¿tu nombre? hola, Osvaldo Gómez oye, Osvaldo, ¿qué te parece acá el sector lo de Aguirre, la Alta Cordillera de San Clemente? sí, me parece muy bien está muy bonito todo oye, ¿con quién andamos por acá? andamos con amigos ¿amigos? ¿ustedes son de acá de Talca? ¿o de dónde ustedes son? eh, vivimos en Talca, pero somos de Venezuela de Venezuela y andamos disfrutando un poquito lo que es aquí la nieve, ¿no? también con turismo moreno con turismo moreno oye, ¿ya han viajado por este sector o no? no, no, es la primera vez que andamos por acá mira, nos faltó un poquito para llegar a la Laguna del Món, un lugar maravilloso sí, nos faltó, pero ya será el año que viene el año que viene volvemos a venir mira, bueno, acá tenemos más personas hola, ¿cómo están? hola oye, ¿qué tal el lugar acá en el sector Nueva Aguirre? ay, está muy lindo, muy helado, pero muy lindo estamos cerca de casi 2.000 metros de altura acá imagínense imagínense oye pero es muy rico estar acá, es diferente el ambiente y se puede disfrutar y es algo diferente, pues es algo que no se puede ver todos los días se disfruta con todo, ¿verdad? sí vamos, que la sigan pasando muy bien gracias aparte lo que ocurre acá en el sector de Nueva Aguirre es la alta cordillera de nuestra localidad de San Clemente, región del Maule mira las tremendas paredes de hielo, ¿ah? mira, puro hielo producto de la nevación hace 2 semanas atrás las tormentas de nieve que cayeron acá en la alta cordillera mira maravilloso, ¿no? mira, la cabanita quiere nieve ah mira la cabanita quiere nieve uh disculpe, el camarógrafo se acordó de mi mamita mira, vamos a andar por acá está maravillosa vamos a picar ahí ¿cómo está la nieve? eso esto quedó registrado ahí lo tengo para usarlo por maltrato me cayó toda la oreja dentro del hielo para la chacarra oye, ahí parte la nieve entonces mira, está blandita mira, todo ahí está la nieve eso y acá ya vamos llegando ya prácticamente al sector de la montaña donde también hay bastante gente hasta ahora sacando esa fotografía, grabando ese video y disfrutando de este día maravilloso estamos un poquito cansados porque como estamos en la altura y como que somos un poquito gorditos también cansa un poquito más rápido el tema un abrazo para todos está bonito mira, tiene su gorrito su naricita bien, bien bonito, ¿cierto? quedó bastante hermoso mira, por acá tenemos familia ¿de dónde viene usted? de Talca de Talca ¿quién anda en bus? en un servicio especial ¿quiénes son? ¿Turismo Moreno? Turismo Moreno lo mejor sí, muy bueno, muy bueno recomendable oye, ¿por qué anda acá? con mi familia, mi señora, mi hija mi hija allá que ando allá y mis dos sobrinos bien, para disfrutar con todo vale, muchas gracias ¿lo ha sido el anillo, no? sí, sí sin más para los chicos último día de vacaciones exactamente disfrute con todo vale, gracias y Gracias por ver el video. Desde acá, desde el sector Nueva Aguirre, con toda esta maravillosa nieve, nos despedimos para nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos. Mira, está nevando, está nevando. Chao, camarita, está nevando. Chao, chao.